hoy nos encontramos a diciembre 28 de 2015 ya el detenio se acaba ya gracias a dios que estamos bien hermano para que tú quieres liberación que pasa en tu vida así cortico que sienten liberación hermano porque están en muchas áreas acerca de lo que es la liberación y y en el examinado y dios también me conforme el tiempo que me ha traído muchos pensamientos el otro día estaba subiendo que vienes un miedo y este una cierta ocasión un hermano por mí me dijo que y ahora un miedo porque o sea y venido viendo y suminizando a esta bombilla porque hace años y a veces es necesario que se hable mucho de liberación de nuestras iglesias y yo hasta hoy que ya en este ministerio viene a conocerlo y también y eso ya lo tuviese hace unos tres semanas quizás y alguien dijo que es necesario liberación y estado orando a dios porque es muy necesario también este ya no como este último día dios este me liberó acerca de lo que es tú viviendo mucho tiempo lo que es en la pornografía y ese día y se mira algo tremendo pero yo me liberó o sea todo eso no lo traen del mundo pero ya dios ya hace mucho tiempo ya dio las unas pocos días que me quitó eso lo que la pornografía sea la que es masturbación todo eso y creo que también en todos esos años que aún cuando ya estaba adentro me afectaron también lo que es vida espiritual siempre dios me ha ayudado de su hijo y me ha levantado en el ministerio pero creo que esas fallas me afectaron mucho y de enfermedades no sé en ocasiones que se me duermen las manos así por mí más que todo por mis huesos y éste por mi próstata no sé que por mi próstata y lo que es mi abdomen también ahora ya me estoy cuidando más y dios me está porque no trabajo en la construcción pero me siento cuidando me siento cuidando eh ah otra área también este lo que sí he visto que hay un bloqueo en el hay un bloqueo también me quedo asombrado porque ah no sé que será si es un pitudo bloqueo o espíritu de olvido pero se me o sea me afectaba mucho en un en unas áreas que a veces yo he hecho cosas hasta realmente que yo no he querido o sea es exagerado porque a veces yo he tomado un camino y no es por ahí donde yo quiero ir así ok si si ok se dañó la internet como que empezó ya no 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 ni 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 y me cuenta de eso, ok, también, te hemos mejorado, te hemos mejorado para que el señor haga lo que debe hacer ahí, ¿tú eres cristiano correcto?, ¿tú eres cristiano correcto?, Amén, así es, te concueras y todo, 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 hazlo posible, señor, así es, todo, todo, o sea, lee su palabra a todo, Ah, ah, por el, es, últimamente estaba teniendo mucho para leer, o sea, pero como que hay algo, como, cuando a la hora yo quiero hacer algo, como, que algo me quiere detener y a veces como que, como que, quiero dejar las cosas a mente y no terminarlas y, o sea, eso también, La cosa de Dios Ah, no, o sea, cuando quiero hacer algo, por ejemplo, yo me quiero leer las miras, o sea, como que hay, como que hay una fuerza, o sea, que hay una batalladera, pero, pues lo que hace, sí, mi, o sea, o sentimiento a Dios, o sea, así, Dios me usa, o sea, soy músico de la iglesia, y nada, pero me ha, me ha, me ha afectado, este, también eso es lo que le digo, lo de lo, mucho, lo que he volvido, me ha afectado, Ahora, cuando estaba en el mundo, o sea, este, era muy sucesaliente, pero ahora, yo creo que, pero eso no quiere decir, verdad, que al mundo va a ser mejor que las que vi, o sea, mentira, nada, Ah, pero conforme a lo que es, ah, los pecados, todas, esas áreas, que así me aceptaron, ha tenido que ver mucho, pero gracias a Dios, mi Dios me ha sacado, de esas áreas, pero creo que, si me necesita, si hay, ah, tal, puede ser que, los demonios, si hubo uno, está haciendo mucho trabajo, ahí, no sé. Ok, da bien, da bien. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Cuál fue la puerta de entrada, aquí a este hombre? ¿Están por los antepasados? ¿Nombros de Jesús responden sí o no? ¿Puedes mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, hacia el de sí, a los lados, hacia el de no? ¿Están por los pecados que cometió él? Pecados propios. ¿Esto me lo ofendió al Señor, no? ¿Al santo de Israel lo ofendió este hombre? No entiendes, dice que no, ¿qué? ¿Está por un pecado que él cometió? ¿Está por un pecado que él cometió? ¿Pecado propio? ¿Por burofería o qué? ¿Por burofería? ¿Qué te invito al poder por burofería? No entiendo por qué está haciendo, ¿cuál fue la puerta de entrada aquí a este hombre? Ya la información a este hombre en la mente, él me lo va a decir a mí. ¿Cuál fue la puerta de entrada entonces? ¿Tú con una puerta de entrada en este hombre? No hubo puerta. ¿Esto no puede entrar así por así nada más? ¿Algo pasó en la vida de este hombre? ¿Sataná te envió a ti? ¿Sataná te envió? ¿Qué? ¿Cuál fue la puerta de entrada a este hombre en el nombre de Jesús responde? ¿Cuál fue la puerta de entrada entonces? ¿Eres tú el demonio más alto rango que está ahí? ¿Eres tú el demonio jefe ahí? ¿Eres tú el demonio jefe ahí? ¿Eres tú el demonio jefe ahí, rango alto? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Eres tú el demonio de alto rango ahí? ¿Eres bloqueo? ¿Eres bloqueo mental? ¿Bloqueo? ¿Bloqueo? ¿Sabes? en el nombre de jesucristo pero tú sabes que le pertenece a jesucristo mi señor tú lo sabes muy bien ya esto me da culpa lo pecado cometido el cometido en los antepasados tiene que pagar por supuesto que tiene que pagar porque la paga el pecado de muerte y sufrimiento que pagar la consecuencia eso lo sabemos muy bien la parada lo dice pero para eso se puso jesucristo en el lugar de este hombre tú lo sabes muy bien a jesucristo le hicieron todo en la cruz a él le pegaron lo traspasaron a Jesús Nazaret azotaron a jesucristo su sangre la derramó y murió en la cruz del calvario lo máximo lo que hicieron fue haber muerto ya no puede mucho nadie pagó totalmente la de este hombre por supuesto que el tercer día de los muertos está sentada después de los padres mi señor el redentor es la red de reyes señor y señores que su producto entrado de este hombre usted lo sabe muy bien usted lo sabe muy bien este hombre ha sido perdonado todas esas maldiciones que este hombre le cayó por los parvos antepasados todas esas maldiciones fueron quitadas porque Jesús también se hizo maldición porque escrito está maldito es el que el colgado de un madero Jesús fue colgado de un madero pagó totalmente las deudas o las maldiciones este hombre no tiene nada que pagar más nada que pagar ni los pecados de él nada Jesús pagó totalmente a todo este hombre por lo tanto en el nombre de Jesucristo usted tiene ningún poder de decirlegar sobre este hombre ustedes lo saben bien así que en el nombre de Jesucristo recuerda todo su temor de este hombre todo dentro de la pornografía, control mental todo de este hombre y los expulsos en el nombre de Jesucristo para siempre lo envió de él fuera de él lo envió todo para adentro al mismo en el nombre de Jesucristo nunca más va a volver a entrar a este hombre en el nombre de Jesucristo por haber incluido el demonio de la porcelá también se va del nombre de Jesucristo el desmiedo también se va destruye el número de Jesucristo todo lo que aumenta toda estructura de la mente de este hombre en el cerebro todo lo de todo el rumbo en el nombre de Jesucristo todo queda derrumbado en el nombre de Jesús todo el hombre queda libre ahora no tienen ningún demonio sobre este hombre los arrancó en el nombre de Jesús su cabeza, su cuerpo de un cerebro los desarraigó en el nombre de Jesucristo y le echó fuera para siempre el nombre de Jesús para siempre este hombre fuera y para siempre de su espalda, de su corazón de gicar, de infarto, lo que sea miedo para siempre el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo todo lo que trae por el Padre el Padre que tuvo tanta guerra que se tuvo que mató y santas cosas que envió tanta sangre tanto dolor que hizo ya todo su demonio en el nombre de Jesús también se van a dejar enseguida fuera para siempre el nombre de Jesús para siempre fuera de hoy el nombre de tristeza, desánimo todo esto es todo el hombre que ha libre ahora desocupenlo el nombre de Jesús desocupenlo los arrancó, los desarraigó los dios fuera de tomar para siempre en el nombre de Jesucristo fuera fuera de ahí fuera no tienen derecho legal ya aunque ustedes quieran quedarse ahí aunque ustedes quieran quedarse ahí es una pena si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de Dios la palabra de Dios dice que el que confía en sus pecados el Señor es fiel y fiel para perdonarlo en la sangre de Jesús es un único de todo pecado así que sacan todo de para siempre el nombre de Jesucristo todo fuera de ahí para siempre todos de ahí fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesucristo fuera de ahí en el nombre de Jesús anula toda orden de Catrisa envía contra este hombre en el nombre de Jesús anula todas orden de Catrisa envía contra este hombre o demonios asignaba a este hombre para aguantar su ministerio de alabanza de musical al ministerio en el Señor del Señor la canceló toda en el nombre de Jesús así que demonios que fueron enviados a este hombre el trabajo que se acabó se acabó por lo tanto en el nombre de Jesús no tiene nada que hacer en este hombre lo expulso para siempre de ahí fuera de ahí fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí incluido miedo fuera fuera de ahí pornografía homosolismo todo esto método maturación aberración sexual desocúpenlo el nombre de Jesús desocúpenlo fuera de ahí dentro de las espadas y se los arranca su corazón su mente de sus pensamientos los arranca desarraigo el nombre de Jesucristo suelten los sueltos en el nombre de ustedes de ahí de su entendimiento los arranca de su entendimiento de su pensamiento de sus oídos de su boca de sus ojos los arranca de ahí en el nombre de Jesús de su garganta los arranca de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús me calibra ahora fuera de ahí todo se acabó todas las brujerías que a esto me la han tirado o a la iglesia se han tirado de brujería en el nombre de Jesucristo cancela todos los conjuros de los rezos que hayan hecho contra este hombre y le ha caído a este hombre los antepasados todos los cancelan el nombre de Jesús se acabó la brujería se acabó la brujería fuera de ahí para siempre el nombre de Jesucristo fuera fuera cancelan el nombre de Jesús todos los conjuros con las comidas bebidas que han hecho este hombre con el nombre de ellos cualquier forma pactos que hayan hecho ahí todos los conjuros rezos que hayan hecho ahí todos en el nombre de Jesús los cancelan los cancelan se ha cansado así que el mono de brujerías sangre para siempre el nombre de Jesucristo fuera fuera en el tema se acabó se acabó se acabó se acabó incluyen unos pactos si hay demonios pactos fue dedicado a un demonio un santo lo que sea por ahí con pactos satánicos con cosas pactos que hayan hecho contra este hombre demonios pactos los pactos para cumplirlo pero ese pacto ustedes también quedan con un lado porque hay un pacto que es super alto esos pactos que es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario así que el pacto ya no existe más demonios así que el nombre de Jesús también se va a dar para siempre el nombre de Jesús fuera para siempre fuera el nombre de Jesús fuera muerte también contigo muerte fuera del muerte el nombre de Jesús fuera este hombre ya de su pelo de su culpa la muerte incluso si no si fuera el nombre de Jesús fuera muerte fuera fuera te vas a rechazo te vas a tristeza te vas a enfermedad fuera muerte tienes que este muerte te vas a tu reino un número de Jesús muerte esto me ha sido libre ahora muerte fuera muerte tú sabes la muerte te vas a odio te vas a tu reino un número de Jesús si tienes que irte tienes que irte tienes que irte no hay opción tienes que irte no hay opción tu tiempo se acabó tu tiempo todo se acabó todo tiene su fin todo fuera muerte te vas a odio a venganza a suicidio a tristeza a enfermedad a soledad te vas a todo tu reino en el nombre de Jesús el nombre calibre ahora por ahí muerte el nombre de Jesús fuera te vas a tener miedo de este hombre miedo también fuera muerte el nombre de Jesús fuera de él fuera de él fuera de él entonces tiene vida porque Jesucristo le dio vida a este hombre los pecados han sido quitados perdonados no existen más sus pecados fueron tirados más profundos del mar eran rojos eran fuertes pero Cristo lo hizo como blanco con lana con lana así que casi ningún demonio en este hombre no tienen derecho legal sobre este hombre fuera de para siempre el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo la espada ahora mismo y corto toda atadura que le he colocado en la mente tomando las espadas corto todas todas en el nombre de Jesús todas las cortas en su cabeza le corto todas las ataduras todos los lazos en la cabeza en su cuerpo en sus piernas en sus brazos en su cuerpo en su corazón todas las cortas hago pedazos en el nombre de Jesús meto las espadas más profundo en su pensamiento y saco estos demonios ubicó en su cerebro su cabeza su control mental sobre el nombre de su pareja siempre hay meto las espadas toda su cabeza en el nombre de su cabeza en su espalda todo dentro las espadas en el nombre de Jesús todo 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 corto toda la estructura de su cerebro de su madre toda 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 la en el nombre de Jesús Tengo la puerta de sacarse el nombre de Jesús hombre todo ve que allive ahora libre ahora en el nombre de su que a libre la sangre es insuficiente la sangre es insuficiente hombre que al libre ahora en el nombre de Jesús libre estás libre en el nombre de su libre Jesús nos hizo libre el poder en el nombre de Jesús la sangre de Jesús es suficiente libre, fuera enojo fuera miedo, fuera muerte fuera todo en el nombre de Jesús tú me calibra ahora eres libre en el nombre de Jesús entonces acabo eres libre por los ojos hermanos todo se acabó de gracias Jesucristo gracias Señor este increíble increíble este cuando empezó la oración sentí este lo que es este en mi estómago se revolvía bastante mi pecho todo y ver este la reacción el momento cuando toma posesión de uno ¿qué pasó con Dios? porque yo sé que Dios tiene un ministerio grande para mí así lo de menos lo que pasó con Dios mientras se oraba por ti ¿qué estaba pasando ahí? ¿qué vias? no miraba nada pero sí este sentía o sea que mi pecho se comprimía así se revolvía y mi estómago sentía así que se movía algo lo que es y así uno como querían salir no querían salir y otro como que no querían pero también ya el transcurso miraba que uno iba sentía que uno iba saliendo ok ¿todos se fueron? ¿sentí que todos fueron? no sentí que sí se fueron mucho nada de hecho sí tienen que irse sí 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 hermano una derecha legal es que tienen que irse todos ahí también tienen que irse hay que resistirlo y echarlo todo en perspectiva pues hay que no pueden cambiar de nada ¿ve lo importante que es este ministerio Brian? sí es es muy importante importante y las iglesias este o sea mucha gente no cree yo he practicado con muchas personas y no creen y no creen ni la mujería ni me pregunten qué es lo que les enseñan qué les están enseñando las ovejas lo que hace lo que hace el ministerio de echar fuera demonios es lo que menos se ve en la iglesia es lo que menos se ve muchos quieren tener este profecía en cualquier ministerio no en espirituales pero así las personas a veces hacen bien hacerlo pero de liberación nadie quiere hacer de liberación porque claro van a estar llenos de demonios mucho y saben que es algo es un ministerio muy grande sacar sacar expulsar demonios a otra persona es lo que es más hay escaso en las iglesias son raras las iglesias que miran eso incluso yo sé que Dios me va a usar me va a usar mucho yo sé que yo me va a usar de la liberación yo sé que yo me va a usar también he visto la mano de Dios también hace unos días era una opresión tan satánica que estuve sufriendo fueron unos días que yo le estuve amando pero yo alquiler los libros y descubrí muchas cosas por cierto un demonio venía a visitarme de todo lo que es la simia o sea todo lo que es un desorden sexual y un espíritu de homosexualidad que venía a atacarme a mi vida y yo conmigo empecé a hacer la oración la oración del libro y wow ya ahí Dios me había revelado que ese demonio quería entrar en mí y se había ido al abismo pero venía a atacarme de nuevo con más impacto que era un demonio de alto rango de alto rango atacarme pero debido a esa oración poderosa no había podido hacerme daño pero sí me había atacado quería impulsar a hacer grandes cosas a ceder ahora bien de los libros tú tienes los libros ahí tienes los libros ahí no sí hermano aquí los tengo todos los libros muestraselo a la gente los libros que tú adquiriste tengo los tres muestraselo a la gente en la cámara acá están los tres libros libres de las opresiones libres de las opresiones libres de manual del libro libres de las enfermedades así es son libros poderosos y si yo he aprendido mucho de esto y listo la monedía en mi vida gloria a Dios soy un joven tengo 23 años y yo lo recomiendo a todos los hermanos que lo vean les va a hacer de mucha bendición estos libros y también que acudan a apoyar ministerio también observar a nuestro hermano Roger este hermano como lo dice no depende de nadie depende de fe de Dios eso no es de todos es de valorar también y gloria a Dios por eso pero si estos libros también que los compren les va a ser de mucha bendición y van a descubrir cosas que se van a quedar admirados mucho aquí en este libro muchos se van a quedar admirados y va a servir en su ministerio también también si la razón que puso el hombre que ya era de los libros porque a veces la gente lo le digo yo los libros la gente va a presentar tú lo tienes ahí pero lo hablen las personas que lo adquiero no han utilizado porque esos libros fueron escrito o sea fueron escrito o sea yo fui yo por el Señor porque yo no yo no yo nunca he sido escritor nunca he estado no nada pero es para el cuerpo de Cristo para todos ustedes ya de hecho funciona él ahora hace Jesucristo pero él usa todo porque esas razones son claves que están ahí renunciando a esas cosas ahí bueno gloria es el Espíritu que te liberó hermano vamos a ir contacto Brian ya mantente ahora sí bueno ahí está como explico en los libros en guerra siempre esto es diario yo lo hago diario diario ya uno se acostumbra y es bueno ya como uno va a llan como uno comer diario así es bueno bueno va a recibir el año nuevo va a tratar sin demonios esto es una ventaja amén así es yo estaba señor yo quiero que ores en mi señor quiero que hagas algo Dios mío bienvenida porque incluso lo que es acabo de tomar un lugar acabo de tomar un lugar en la iglesia en parte de músico soy soy predicador yo sé que yo estoy en un ministerio pastorado para mí amén de hecho sí creo que este pero voy a liderar jóvenes y les voy a dar a conocer lo que es la liberación también acabo de tomar la boca voy a ser líder de jóvenes el próximo año y gloria a Dios y hablarles también de liberación porque se necesitan mucho a veces también la juventud no se levanta mucho porque no se le hagan la liberación están llenos de demonios acá necesitan mucho conocer de esa área bastante bueno sí bueno Dios te bendiga hermano que estamos con tu hermano pues amén siempre gloria a Jesucristo bendiga